Buenos días chavalones y prácticamente feliz día o primer día de inicio de verano estoy contenta porque ya empezó el verano el otoño perdón verano otoño y estoy muy contenta porque a mí el otoño me encanta me encanta me encanta y pues bueno ya voy al trabajo llevo aquí unos mentos y llevo unos chicles ya que me ha estado dando mucho 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 asco y con náuseas he encontrado ayer donde iba así todo el día y me di cuenta de que lo que me sentía ser mejor o lo que me hace sentir mejor era comer chicle o algún tipo de dulce así que vámonos llevo mi cereal el día de hoy leche mi mamá me dio una idea bueno me dio varias ideas porque les estaba platicando ayer que estaba teniendo muchas náuseas con la leche y ya sabe cuánto me encanta la leche por eso se sorprende cuando le dije pero este me dijo que me hiciera por si yo antes siempre me he hecho yo como leche con chocomil y esa vez lo que hice fue de que le eché un poco de cereal y leche con chocomil y plátano a mi cereal son los cornflakes son los que voy a desayunar el día de hoy así que nos vamos los quiero mucho y pues sí así que nos vamos a ver tus chavales que han hecho balones de la casa y gracias a ellos llegamos un poquito más temprano hoy como que no hay mucho tráfico hoy y eso es bueno saben lo que se estaba notando es que necesito para un poquito más temprano y que últimamente estoy como que muy floja en la mañana y ya quedamos con iva y que nada más sirve porque más temprano y saben creo que se la vino a almorzar hoy raro raro creo que no no vino y si no nuevamente este hay atrás es ahí pero sabrá dios luego se calienta sus burritos de así y chaval lunes ya es bien tarde son casi las 8 de la noche 11 7 y media 7 35 y me quedé dormida como por una hora diría una hora 45 minutos venía algo cansado el día de hoy venía algo cansada y finalmente pude dormir un rato después de serafín ni siquiera comido porque no tengo hambre la verdad este me el día de hoy como que me cayó muy mala comida yo sé que para ustedes van a decir que soy un poco exagerada estoy el otro pero quiero aclarar que ese es mi primer bebé y es algo nuevo para mí mi cuerpo está reaccionando la manera que tiene que reaccionar y pues es obvio así que pues como les digo también estos blogs son también parte para para el día de mañana para poder volverlos a repetir o volverlos a ver y ver qué que estaba pasando conmigo el día de hoy exactamente y como les digo el día de hoy si me cayó algo pesada la comida últimamente la comida después de comer me cae no sé si me cae pesada no sé pero me dan muchas náuseas para ustedes me están diciendo que pueda que coma galletas saladas y créanme que ayer que fui a la tienda se me olvidó comprarlas así que tendré que comprarlas mañana porque definitivamente si ya las necesito porque ya empecé con las náuseas ahora sí gracias a dios no hay vomito eso es lo bueno porque a mí no me gusta otro yo eso es algo horrible un sentimiento horrible pero esto es porque nada más le llevo una ensalada y me cayó algo pesada como que mi estómago no me gustó o algo pero pues sí así que ahorita está serafín hablando con la aseguranza del carro porque agarramos otra aseguranza de que les había dicho que había subido la aseguranza como loco y pues estamos estamos buscando otra aseguranza y gracias nos encontramos una un poquito más económicas o ya estamos ya estamos más este más tranquilos porque es un poquito menos así que ustedes saben si ya tienen bebés y así es importante tratar de ahorrar lo más que puede lo más que se pueda pues para tener todo a la hora de que llegue el bebé y tener todo preparado pues porque es muy importante pero pues lo bueno es de que gracias a dios puede descansar bien ya no me siento cansada ya no esté ya me metí a bañar y hoy qué rico sentí en serio qué rico de sientes sonraderaso y se siente bien rico así que ahorita voy a comer yo creo fruta o algo tengo fresas ahí todo voy a comer eso para que esté tener algo en el estómago porque no es bueno pues de que no comí nada más almorcé me comí después nada por agua y y necesito comer algo porque pues no es bueno verdad que no y el gallo y que no tenga nada del estómago me voy a lavar esos trases que no los he lavado desde que llegué y ahorita voy a poner a editar el vídeo a mi canal porque no lo he hecho discúlpenme voy a ponerte a editarlo de una vez las uvas han sido una de mis favoritas ahorita me usan bastante no sé especialmente cuando están como bien crujientes saben bien bien ricas y ya me aprendí las pelas la experiencia de no comer tanta salsa ya no otra vez me agarré ni siquiera les conté de que estaba había comido salsa y no sé se me cayó muy pesado o ya no aumentaba el estómago y le dije le comenté a mi mamá dice no tienes que dejar de comer tanta salsa porque luego los bebés no hacen alcohólicos así que tengo que dejar de comer salsa no comer tanta de vez en cuando está bien como se va a probar un poquito y ya porque si no este luego me siento como que me da el estómago y es bien feo así que mejor uvas solitas varios de ustedes me han dicho que las siga en instagram y a varios de ustedes las he estado siguiendo nada más que quiero se me hace más fácil si ustedes por si me dejan un mensaje en instagram y yo la sigo porque como exacto estaba buscando a una chica que mejor que es la seguía y no estaba segura si era ella la verdad eso para asegurarme que son ustedes por favor mejor déjenme un mensaje por instagram y yo con gusto la sigo yo este a casi siempre soy en instagram y luego me llegan los comentarios a mi teléfono así que les agradecería de esa manera y yo como les digo con gusto yo la sigo vídeo editado pensé que era como de media hora pero no porque luego a veces se ponen dobles y luego tengo que estar quitando pero este ya son de 12 minutos no creo que sea tan largo para que no se vayan a aburrir pero trate de cubrir todo 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 lo que necesitaba para mis cinco semanas de verdad es el vídeo de mis cinco semanas no hice de cuatro semanas pero hice de cinco semanas así que ese vídeo va a estar en mi canal juanis 2013 y si no están suscritos allá va a estar el enlace en la descripción por si quieren pasar a verlo estamos viendo el final del señor de los cielos y creo que nomás es una hora si no es una hora yo pensé que iba a ser más tiempo pero no 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 ni modos pues mis chavalones ya voy de regreso para la casa vine aquí al banco a hacer un depósito bien rapidito vino a depositar porque acabamos de agarrar otra nueva para el carro porque la que teníamos nombre se manchaba nos estaba cobrando demasiado y según ellos que porque tenía un solo tique por un tique me estaban cobrando de este demasiado y le dije a juanita sabes que ya estuvo suave mejor vamos a buscar otra aseguranza y si chavalones buscamos una nueva aseguranza y viene a depositar ahorita dinero porque no me gusta quedarme corto así que pues ahorita vine a depositar porque ya lo cobraron y pues luego yo sé de los que se ando en la calle se mantoja algo pues me lo compro vea y y pues no quiero andar de que o no tengo el dinero lo que sea vea así que vino a depositar ahorita ya voy para la casita a ver a juanita y pues ya descansar ya mañana será un nuevo día así que chavalones ahorita los veo en la casita con junita vamos a mandar saludos saludos primero va a para el hijo de tere teresita teresita que dice que su hijo se llama maiko tapia como roberto tapia maiko tapia que dice que nos mira en las tardes cuando llega de la escuela saludos para ustedes saludos para ti tere teresita y también saludos para tu niño también me dijo a gabriela domínguez que quiere que le mandemos saludos a su hijo aldair que siempre pregunta si ya es hora de ver a los chavalones para ti chavalón y saludos igual para ti gabi saludos para ti muchísimas gracias por vernos y también quiero mandarle saludos a diana a costa que me estaba diciendo de lo que a ella le ha ayudado a comer y todo eso muchos caldos y creo créeme que yo creo que lo voy a probar también a hacer caldos de pollo que va a recibir a su princesita dice que ya tiene ocho meses ya casi para si si ya va a recibir su su princesa muy pronto saludos para ti diana y todos modos espero que todo salga bien en tu parto y tu bebé nazca muy muy bien y muy sana los saludos para ti hasta monterrey nuevo león méxico creo que es el sopiño desde allá de monterrey el que canta la de cumbia cumbia sobre el río si así que bueno chavrones ahí están sus saludos ahora ya nos vamos a despedir ya es hora de acabar el blog pero sin antes recordarle que ya tenemos pio box pio box así pio es que así y se acabó de tomar leche el estomago Sí, así que saludos para ustedes Chavarones, como siempre ¿Cuánto nos tomó? Si estaban ocupadas, ¿verdad? Te he hospedado como dos semanas No más, porque te acuerdas que ya más Antes habías mandado la solicitud Sí, no me habían dicho Sí Lo que lo dejan en la cajita de descripción Ya está Así que bueno, chavarones Ahora sí, como siempre, ya nos vamos a despedir Que pasen buenas noches, que ahorita me los vendí Y que estén con los angelitos Y primeramente, nos vemos mañana Gracias por estar un día más con nosotros Y pues, ahí nos vemos Hasta mañana Bye Sí, hasta mañana, chavarones Bye, bye